Música Nosotros llevamos midiendo en Filanolton hace 17 años la reputación corporativa y este año decidimos incluir también a las organizaciones donde por supuesto dado el clima de opinión que existía creíamos que se hacía necesario incluir a distintas organizaciones dentro de esas organizaciones que medimos, por supuesto que Bombero fue la institución que tuvo la mejor calificación, hoy día Chile ha dicho con fuerza que Bombero es la organización que más reputado es y en todas las dimensiones Música Estamos muy orgullosos de ello, satisfechos por este gran premio pero también esto representa un desafío, esta reputación como bien se dice la puede mantener una corporación como la nuestra haciendo bien las cosas, siendo bien percibida por la gente pero también teniendo claro el propósito nuestro propósito es salvar vidas y bienes eso no tiene rentabilidad en lo económico estas empresas que están siendo manejadas acá son aquellas empresas que conjugan eso con la rentabilidad y es un tema que yo he decidido conversar con el director de Adimar como también la empresa Jim Norton Strategies que es la que dan el premio para pormenorizar cuál fue la valoración ciudadana cuál fue la metodología nosotros queremos potenciar que Bomberos de Chile se mantenga en estos niveles de aceptación ciudadana ¡Gracias por ver el video!